El caso de uno de los que presentaron como un hijo de un médico, lo entendemos, es muy doloroso. Ahora, el expediente lo tenemos y las tres pruebas, tres pruebas hicimos de dengue y de negativo. Hasta el momento, las autoridades han reportado al menos 11 muertes por dengue en el país, pese a las jornadas de prevención que realiza el Ministerio de Salud. Y se han registrado en las últimas semanas 12.991 casos de la enfermedad.